Gracias a vosotros, hoy somos finalistas del premio a la excelencia empresarial. ¡Cállate! ¡Hoy a mí no me disperante de los millones! Tenemos problemas peores. ¡Mirales! ¡Otra vez! ¡Vamos, camiones! ¿Tú crees que puede montar este escándalo en medio de todo el mundo? A veces hay que trucar la balanza. Para que la medida sea exacta. ¡Excelencia! ¡Gracias!